¿Potentado? ¿Así llaman a un tipo próspero? ¡Decidido! ¡Invencible! ¡Pues vale! ¡Pues vale! ¡Así soy yo! ¡Me habéis pillado! Vamos a dispararlo... ¡Ahí! ¡No te vayas mientras te estoy hablando! ¡Lo has dejado seco, eh! Sí, pero bien seco. No hay nada de otro mundo. No sé cuántas explicas hay, pero... Vamos a verlo... Uno, dos... ¿De verdad que sonado raro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a ver si los cojo por aquí. ¡No, no he acabado contigo! ¡Ah, tío, que en el agua me puede abrir! ¡Ah, tío! ¡Sé exactamente dónde estás! ¡Te tengo ya! ¡Te tengo, te tengo! ¡He visto por dónde te has ido! ¡Toma! ¡Ah! ¿Has visto eso o no lo has visto? ¡No! 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 ¡No!